Novena a San Cono de Tejiano, Patrono de la Buena Suerte Día Quinto Iniciamos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser Vos quien eres, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Prometo firmemente, con la ayuda de Tu gracia, nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderte, confesarme y cumplir la penitencia. Amén. Oración a San Cono Oh glorioso San Cono, ángel inocente, pureza ardiendo de santo amor. Nosotros devotos tuyos, te presentamos el efecto más sincero de nuestro humilde corazón. Nos alegramos de los especialísimos dones con que Dios os prohibino, acompañó y consumó la divina gracia, y rendimos la más viva gratitud al supremo dispensador de todo bien. Vos, que anunciado milagrosamente, naciste para ser ejemplo de perfecta caridad. Vos, que al candor de la inocencia bautismal y angelical pureza, supisteis unir los rigores de las más austeras penitencias. Vos, que en la flor de los años buscasteis la soledad del claustro para consagraros y mejor servir a Dios. Vos, que en tan corta vida supisteis llegar a la cumbre de la perfección y santidad. Y vos, que después de la muerte hiciste brillar vuestro poder, obrando milagros estupendos, mirad venindo desde el cielo, a cuantos a ti acuden llenos de confianza en vuestro patrocinio. Por la gloria singular de que gozáis en el cielo, que vuestra devoción acredite en nosotros. La imitación de vuestras virtudes. Especialmente una fe viva, una eficaz esperanza y una inflamada caridad hacia nuestro Dios y Señor y a su inmaculada Madre María. Para que, amándole como vos los amasteis, podamos en el cielo, y en compañía vuestra, bendecir y alabar la divina misericordia. Amén. Oremos. Oh misericordioso Espíritu, que diriges todos los hilos de nuestra vida. Desciende hasta mi humilde morada. Ilumíname para conseguir, por medio de los secretos del azar, el premio que ha de darme la fortuna, y con ella el bienestar y el reposo. Ve que mis intenciones son puras y nobles, y que se encaminan en el bien y provecho mío, y el de la humanidad en general. Yo no ambiciono riqueza para mostrarme egoísta y tirano. Deseo el dinero para comprar la paz de mi alma en la prosperidad de mi vida. Sin embargo, tú conoces, oh soberano Espíritu, clave de infinita sabiduría, que no merezco aún la fortuna, y que todavía debo pasar muchos días sobre la tierra, en medio de la amargura y batallas de la pobreza. Hágase tu voluntad. Yo me resigno a tus decretos, pero ten en cuenta mis sanos propósitos. El fervor con que te invoco en la necesidad en que me hallo, para que un día mi destino sea satisfactoriamente atendido, pues mis votos están expuestos, con toda sinceridad y ansiedad en mi corazón. Día quinto. Cordura. Cuando realizamos constantemente oración a San Cono, vemos como nuestros problemas económicos mejoran, porque él siempre escucha y atiende las súplicas de quienes necesitan un empujón para encontrar el camino al éxito. El rey, Nabucodonosor, sueña que una gran estatua es derribada por una pequeña piedrecilla que viene del monte. Daniel le explica que las tatuas son los reinos políticos que serán vencidos por el Mesías Redentor. Tres jóvenes se niegan a adorar la estatua del rey y son echados al fuego y no se queman. A Daniel lo echan al foso de los leones y éstos no le hacen nada. Profeta Daniel. En el siglo XIII, cuando toda Italia se vio inundada por los sonidos estridentes de los clarines guerreros de Federico de Arangón, sólo la zona de Diano, situada en el corazón de Salerno, no pudo ser dañada por las huestes de aquel. El espíritu de San Cono, desde su tumba, movió dulcemente los bajados de las campanas de la capilla, como llamado a la cordura y a la paz de todos los hombres del mundo. Y nadie se atrevió a tocar la vida de ningún habitante de la región. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo. Amén. A continuación rezamos tres Padres Nuestros, un Ave María y un Gloria. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final San Cono bendito, en tu breve y santa vida, uniste la más angelical pureza a los rigores de la austera penitencia. Tú que desde el cielo prodigas espléndidos milagros de fe, escucha mi plegaria. Concédeme el Señor la gracia de imitar tus virtudes. Socórreme en mis necesidades. Hazme semejante a ti en caridad. Aumenta mi esperanza. Consolida mi fe y ayúdame a vivir la palabra de Cristo. Amén. Padre misericordioso, que has inspirado al monje San Cono a negarse a sí mismo para seguir a Cristo, perseverando hasta la muerte, en su amor, en la escuela del servicio divino, perfecciona nuestra conversión al Evangelio, con la dulzura de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración para ganar la lotería por San Cono San Cono bendito, suerte y fortuna yo quiero, y ganancias en los juegos de azar. Y si tú me lo concedes, agradecido voy a estar, y mi fe en tu nombre bendito voy a propagar. A continuación rezamos un credo y una salve. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Finalizamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es completamente normal creer que está mal pedirles a los santos ayuda con los temas monetarios, pero realmente no es así. Ellos estarán dispuestos a ayudarnos con cualquier tema de inquietud que tengamos. Solo debemos abrir nuestros corazones a San Cono. Él hará todo lo que esté en su poder para ayudarnos a superar problemas económicos. Las novenas son la mejor forma de acercarnos a un santo en concreto. Si tienes algún problema económico o algo con relación al dinero, San Cono es la mejor opción que tienes. Gracias por escuchar esta oración. Si te ha gustado, te invitamos a colaborar con Oraciones para Todos, suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartirlo. Y si deseas, escribe tus intenciones en los comentarios. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.